¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a reemplazar los giros, que ya estos que tienen quedan feos, tenemos este que está roto, que tampoco prende, hay que revisarlo, y bueno, ya de que tenemos los giros como los que le pusimos atrás en su momento, vamos a colocárselo, ¿Sí? En este caso, tenemos acá los giros, y con esta misma plancha le vamos a hacer los portagiros para que estos puedan entrar acá, ¿sí? Y colocarlos con el tornillo que va ajustando los barraques, entonces, se mete ahí, y desde acá lo hacemos para que quede el giro a esta altura. Bueno, para eso voy a preparar con esta planchuela, que es la misma que le hicimos los giros traseros, ¿sí? Vamos a preparar el portagiros con esto, y volvemos. Bueno, acá tenemos ya hechos los soportes para los giros, ¿sí? Esto la idea es colocarlo adentro donde va el tornillo ahí, ¿sí? Ahí. Y en este lateral engancha el giro. Vamos a presentarlo a ver si va quedando bien. Tenemos el soporte, ¿sí? De cómo iría el giro. Lo que tenemos que hacer es sacar este tornillo para poderlo pasar. Bueno, en un principio sería, es la posición del giro. ¿Sí? Tenemos, estos vienen con un solo cable, que es el positivo, y la masa a la toma del chasis. Así que, de estos que vienen con dos cables, ahora lo vamos a poner con... Lo vamos a colocar con estos termos contraíbles para que quede todo presentado adentro. Esto, si se fijan, la instalación eléctrica que estaba teniendo, está puesto con cable de velador. Así que, aprovechamos a corregir, a corregir todo este cableado, así lo mejoramos un poco. Bueno, lo podemos ver, el tremendo de cables que tiene esto. Lo vamos a cortar. Vamos a ver dónde está unido, así podemos poner el positivo del giro nuevo en esta instalación precaria que tiene que instalar. Ahí ya retiramos la parte vieja, está con cables de velador y demás, y cable de sobra. Acá tenemos la instalación original, ¿sí?, de la moto. Entonces, lo que tenemos que ver, es de acá, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Para eso, usamos la herramienta, ¿sí?, del tester. Ahí, ¿sí?, y con el tester puesto en la escala de 20 volt, lo que vamos a hacer es poner el giro, ¿sí? Y vamos a poner el negativo en uno, el positivo en otro, no importa en cuál, ¿sí?, y ahí se puede ver que hace picos en positivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, este es el positivo y el verde es el negativo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo con el tester lo pongo al revés, lo que me va a hacer es dar los picos en negativo, ¿sí?, lo ponen menos y me tira ahí. Entonces, está puesto el revés del cable. Entonces, lo volvemos a poner verde negativo, naranja positivo y ahí tenemos cuál es cuál, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el positivo en el farol nuevo. Agarro el cable del foco nuevo, ¿sí?, y lo vamos a poner en el positivo del instalación eléctrica original. Y ahí se puede observar que prende, ¿sí? Entonces, esto ahora le vamos a poner un termocontraíble, así dejamos el positivo adentro, no generamos inconvenientes. Pasé el termocontraíble, ¿sí?, y le pelé acá el cable para poderlo unir con la instalación eléctrica de la moto. Lo ponemos para adentro, yo acá le corté el verde para que no tenga ningún cable. Y ahí sí, lo vamos pasando para que cubra todo el cable. Y ahora sí, con una pistola a calor, vamos a darle al termocontraíble para que quede apretado. Solamente en esta parte, le hacemos esto, lo dejamos libre, sin contraer. Y ahí, vamos a volverlo a probar. Ahí vemos como prende el primer giro, así que vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así instalamos el faro derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este estaba suelto directamente, está cortado. Y tenemos los cables acá, así que vamos a pelarlo, así llegamos de nuevo con este mismo cable, como hicimos con el giro izquierdo. Lo de hecho también está cortado acá, está mordido, así que en algún momento se pellizcó en algún lado y se terminó quebrando, por eso es que no andaba. Pero vamos a extenderle un poquito estos dos cables porque están muy adentro y no quiero que me quede muy cerca, así que hacemos extender un poco el celeste porque tiene verde y celeste. Entonces igualmente lo vamos a medir, pero en teoría el verde sigue siendo negativo como era el otro giro y el celeste va a ser positivo el giro derecho. Bueno, en esta vamos a hacer la nueva prueba, ponemos el multímetro, el tester en escala de 20 volt continuo. Y bueno, quedó los cables un poco cortos, pero vamos a ponerlo, decimos que el verde en teoría va a ser el negativo y el celeste va a ser el positivo. Vamos a poner el giro primero, giro a la izquierda, a la derecha, perdón, y vamos acá. Y ahí vemos que hace picos en positivo. Si tenemos al revés los cables del tester es porque el positivo es el otro. Entonces ahí tenemos que el verde es el negativo y el celeste el positivo del giro derecho. Por lo cual, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos recién en el otro. El verde, que no lo vamos a necesitar, lo voy a cortar la punta para que me quede cerrado. Vamos a abrir un poco la funda. Ahí. Pelamos un poco el celeste. El termocontraíble al cable y vamos a juntarlo, el celeste, con el positivo que trae únicamente este modelo de fibras. Y ahora sí, lo bajamos. Y ahora sí, lo bajamos. Nuevamente, nuevamente con la pistola a calor. Solamente en las puntas para que contraiga la punta. Bien, y vamos a probar los giros de nuevo. Ahí tenemos el giro derecho. Y el giro izquierdo. Y el giro izquierdo. Entonces ahí ya tenemos un poco más ordenado. Esto va a ir de arriba hasta ahora abajo. Pero me gusta más como queda ahí arriba. Y vamos limpiando también un poco la zona de los barrales. Que mi idea es que queden lo más libre posible. Así que bueno. Ahí ya tenemos los giros instalados. Espero que les guste, que les sea de utilidad. Y que puedan, el día de ustedes, instalar los giros ustedes mismos. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si tenés alguna duda de la instalación, me la dejás en un comentario abajo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.